En otra información, el programa de proximidad social que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública está cumpliendo, dice, su objetivo a través del programa Miércoles Ciudadano y Jornadas Familiares. Vamos a escuchar más detalles de este tema en voz de la postura oficial. El trabajo que estamos desarrollando en las colonias es mediante volanteo, números telefónicos, personales, para que la ciudadanía tenga más comunicación directa con nosotros. Esto es con el fin de mejorar la relación entre la ciudadanía y la corporación. En lo que se refiere al trabajo en las instituciones educativas, en diferentes programas que maneja el gobierno de la ciudad, ¿ustedes han tenido cercanías? Sí, de hecho ahorita estamos enfocados en los programas que trae el ayuntamiento, como son el Miércoles Ciudadano, Jornadas Familiares y Trabajando en Tu Colonia. Estamos aprovechando que ellos se mueven en las colonias y andamos ahí con ellos también volanteando. Sobre los planteles educativos también, vamos a empezar a dar pláticas en el programa, en las jornadas familiares, a los niños, ¿no? A los niños de primaria y preescolar. Las pláticas van a estar basadas en lo que es la seguridad pública, que empiecen a conocer al policía, que empiecen a saber el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y esto es con el fin de prevenir en un futuro. Todo lo que hace el grupo de proximidad es con el fin de prevenir, prevenir delitos. ¿Han tenido ya resultados en estos acercamientos que tienen con la comunidad? ¿Hay más confianza para con ustedes como corporación? Sí, de hecho sí, la gente pues, de hecho hasta se sorprende cuando nos ven haciendo el trabajo de proximidad. Sí se han visto bastantes resultados porque mi teléfono no deja de sonar. Y ese es el fin de la proximidad ciudadana, que la gente recupere la confianza en la corporación.